Hey que pasa mi querida Iron Force, como están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Raza Definitivamente The Last of Us no deja de tener cosas, curiosidades, easter eggs, detalles, como quieras tu llamarle bajo la manga La verdad es que a pesar de que con esta es la tercera vez que voy a pasarme el juego, no me había dado cuenta de este detalle Quizás tu si lo viste pero no le diste la importancia correspondiente o el detalle correspondiente Sin embargo pues corresponde a uno de los misterios más grandes de The Last of Us que es el Rey Rata ¿Y por qué lo considero uno de los misterios más grandes? Y es debido a la evolución del Cordyceps que ha tenido en este ser Es muy notorio que el tiempo y obviamente varios factores han afectado a este ser mutante Para que pues bueno veamos su comportamiento y obviamente su composición genética por así decirlo Hay un video que te lo voy a dejar al final y te lo dejo igual acá en la descripción del video Por si quieres ver que es mi explicación de El Rey Rata Hablar de eso ya sería hacer lo mismo de un solo video Sin embargo quiero comentarte que hoy he descubierto algo que me llamó muchísimo la atención Y es lo que podría ser la madriguera, la matriz, por donde nació por así decirlo el Rey Rata Y a partir de ahí vamos a platicar respecto a este tema Así que si quieres saber de qué te estoy hablando te invito a que te quedes en este video Pero antes de comenzar quisiera tomarme un breve instante para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo estás Activa todas las notificaciones para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo puedes seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días Y en el Discord oficial del canal, todos los links los encuentras en la descripción Y así más show y detalle, vámonos de lleno con este video Ok, definitivamente uno de los lugares más brutales que el juego tiene que mostrarnos y misteriosos Es el hospital de Seattle de la WLF En una conversación que tenemos con Nora, ella misma nos comenta que ni con todo el armamento que ha tenido el equipo de la WLF Ha entrado a esta área Y esto debido a que aquí fue la zona 0 En donde llevaron a todos los pacientes por el tema del Cordyceps Y que todavía no sabían ni qué chingados estaba pasando Por lo cual, pues bueno, digamos que es una zona totalmente hermetizada Y nadie ha entrado ahí desde hace 25 años aproximadamente Entonces hay que tener en consideración que han pasado muchísimos años En los cuales los infectados han estado expuestos al Cordyceps Y obviamente pues en una zona en la cual no han salido Como bien sabrás en uno de los videos, igual que di una explicación del Cordyceps Que te lo voy a dejar igual al final la explicación del Cordyceps Y de los infectados y cómo ha sido su mutuación a través de los años El Cordyceps, obviamente al ser un hongo Está buscando lugares en los cuales permanecer Y pues en su mayoría son lugares cerrados Pero en el comportamiento humano se ha mostrado Que también buscan estar por las afueras Y pues a pesar de que los años pueden transcurrir Los infectados siempre van a tener una evolución distinta Por mi parte yo quiero poner en tema de conversación Los tambaleantes Ya que a mi parecer no es una evolución directa Entre el clicker y el Gordon Flon O sea que estén en un inter Para mi es que debido al clima Y a las condiciones en las cuales Seattle se encuentra El Cordyceps ha mutado En una conversación en la cual tenemos con Dina y Eli Justo cuando estamos en las alcantarillas Ambas comentan que nunca habían visto un infectado así Y probablemente igual en otra conversación Dice Eli que puede ser por tanta lluvia O en las condiciones en las que se encuentren Recordemos que los tambaleantes los estamos viendo siempre Muy cerca de lugares en los cuales la humedad prevalece Así que quizás, solo quizás lo comento Puede ser que los infectados evolucionen de maneras distintas De acuerdo al lugar en el que se encuentren Y esto lo comento pues bueno precisamente porque Si ponemos en consideración que el hospital En la zona cero se encuentra 25 años cerrada Obviamente algo tuvo que haber pasado distinto ahí Nos encontramos en el pabellón de emergencias En donde podemos ver un montón de infectados Que ha pasado tanto tiempo que obviamente El hongo ha buscado la manera de seguir avanzando Y eso es a través de esas corazas que estamos viendo Alrededor de los infectados Y que acabaste de ver a continuación Por lo cual pues bueno Este lugar llega a ser un tanto misterioso Y hay muchos detalles que dejamos pasar sin duda Por alto Y a continuación te voy a mostrar uno Que desde mi perspectiva es el nacimiento del rey rata Justo después de activar el generador Y poder dar energía para así poder abrir las puertas En el complejo de emergencias del hospital de Seattle Vamos a ver algo enseguida a mano izquierda Que a mi me llamó muchísimo la atención Que lo puedo denominar de esta manera Como el lugar en el que nació el rey rata Y a partir de ahí vamos a hacer más comentarios Respecto a este infectado Sin duda alguna a mi parecer El rey rata es una de las mayores Pues muestras De que el Cordyceps va a mutar de maneras misteriosas Y que puede cambiar dependiendo su estado actual Y las condiciones climatológicas En las que se encuentran A continuación estás viendo esta cuevita Que yo sé que quizás no le notaste mucha atención Pero quiero que veas los detalles A primera instancia aparece una zona En la cual el Cordyceps avanzó A maneras más imposibles Y esto ¿Por qué? Porque es una área En la cual el Cordyceps la ha completado De una manera total Entonces estamos viendo incluso Una manera de cámara de incubación Junto a esta cueva Podemos ver Mira acá puedes notar Como el Cordyceps ha avanzado Pero por solo un infectado Aquí en esta cueva Podemos ver de entrada Las puertas que han sido rotas Que hay un espacio muy grande Entre puerta y puerta Vemos la puerta totalmente destrozada Y ahí estamos viendo Precisamente como si acabara De nacer algo Estamos viendo como una literal Una matriz Ahora vemos que al menos Hay tres o cuatro infectados Por fuera Eso que quiere decir Y a mi idea Que el Rey Rata Ha nacido Como lo habíamos comentado Y como su propio nombre Lo llama A través de un conjunto De infectados Por si no lo sabes El término de Rey Rata Se le da a que Pues bueno Hay un Entre comillas Porque no está comprobado Totalmente Pero hay un fenómeno Que se le llama Rey Rata A que cuando las ratas Nacen Y se encuentran En un espacio tan pequeño Sus colas Se pegan Entonces Está un conjunto De ratas Pegadas por heces Por comida Por sangre Y eso es lo que Se le denomina Un Rey Rata Y en cuestión De jerarquía Tiene un mayor impacto Que otras ratas Pero bueno Ese simplemente De su terminología Aquí estamos viendo Lo que es Sin duda alguna La cuna Del Rey Rata Y te invito A que lo explores Tú en el hospital De Seattle Para que lo veas Por tu propia cuenta Sin duda alguna A mi parecer El Rey Rata Para nuestra mala suerte Acababa de nacer ¿Por qué? Porque estamos viendo Sangre fresca Porque estamos viendo Lo que pareciera ser Como un chorro de sangre Lo que hay alrededor De esa Pues llamémosle Cámara de incubación En la cual Pues para mala suerte De Abby El Rey Rata Acababa de nacer Entonces ¿Esto qué quiere decir? A mi idea Y conclusión Que definitivamente Definitivamente El ambiente En el que se encuentran Los infectados Va a ser fundamental Para que tengan Una evolución Totalmente distinta A la que estamos Viendo por default Que son los corredores Los acechadores Los clickers Y los gordinflones Entre ese inter Obviamente siempre Va a haber más infectados De acuerdo A el área En la que se encuentran O las condiciones En las que se puedan encontrar ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Te habías dado cuenta De este gran detalle? Si es así Déjamelo en la caja De comentarios Y si no Me encantaría Que me digas ¿Qué piensas Al respecto? De este video Y obviamente Pues bueno También de la cámara De incubación La matriz O de donde Chingado salió El rey rata Raza yo me despido Esperando que estén muy cool No sin antes recordarles Que me pueden seguir En las redes sociales En facebook Instagram Y twitter Todos los días Vamos a estar subiendo Contenido Asimismo en el canal Si aún no estás Te invito a que te suscribas Actives todas las notificaciones Y así no te puedas perder Ni un solo video Yo me despido Esperando que estén de poca madre Te dejo estos tres videos Que estoy seguro Que te van a gustar Y encantar Y te recuerdo Que nos vemos hoy En punto de las nueve de la noche Para seguir nuestra aventura En el en vivo Número cuatro Jugando encallado En The Last of Us 2 Raza Nos estamos viendo Más al ratón Y que estén de poca madre